Hay personas que quisieran volver al pasado Hay personas que quisieran ir al futuro ¿Y tú? ¿Cuál eliges? Ok Después de esa noche yo iba feliz cantando en el coche Llegando a la casa saltando de emoción Después de esa noche Dime qué pasó, cómo pasó, de dónde llegó Ese sentimiento todo se puso muy intenso En esa noche todo se perdió ¿Cómo lo iba a saber que tú me querías en tus manos? Yo no reclamo, pero no tenía idea Que me ponían los ojos en mí Pero yo lo sentía venir No me atrevía porque tenía miedo Todo fue natural, se sentía natural Mirando tus ojos veo algo universal Después de esa noche yo iba feliz cantando en el coche Llegando a la casa saltando de emoción Después de esa noche Ese beso es un misterio Pero el tiempo fue un premio contigo Alcanzo mi corazón y mucho respeto y admiración En serio, mucho respeto Esa sonrisa notiza mi corazón Bailamos toda la noche No tomamos fotos Toda la noche No tomamos videos Nos reíamos Toda la noche Nos entregamos a nuestro amor misterioso Ese amor lleno de potencial El corazón te quería besar Pero iba a ser amor Si será el método Yo no esperaba que esto iba a pasar Yo no sabía que iba a pasar Yo tenía miedo No sabía que iba a pasar Si nos besábamos Cantábamos a todo pulmón Me abrazabas con todo el cariño Sintiendo el latido de mi corazón Después de esa noche Yo iba feliz Cantando en el coche Llegando a la casa Saltando de emoción Después de esa noche